Estoy muy cansado de la gente que se cree que el cine de terror bueno es el cine de terror que no necesita tener Jump Skate. Después otra cosa que no sé si habéis visto en esta película es la escena post créditos. ¿Qué tal amigos del terror? Bienvenidos un día más al canal. Sí, hoy hemos tenido un intro diferente y como podéis ver es un vídeo un poco diferente. No penséis, no es un vlog, ¿vale? Diréis, ¿qué hace Iván andando por la calle y empezando el vídeo de esta manera? Pues mirad, hoy es sábado 22 y justo, no sé si fue ayer o antes de ayer, se estrenó en los cines Insidious, La Puerta Roja. Y he dicho, pues voy a ir al cine a verla, voy a ver qué tal, que la tengo muchas ganas. Es una saga que, aunque bueno, hay alguna que me decepciona un poco, pero le tengo mucho cariño y evidentemente tengo que ver este cierre, a ver qué tal, ¿vale? Entonces, me dispongo a ir al cine, son justo las 3 y 23, ¿vale? Y sí, voy al cine a las 4 de la tarde. Nos disponemos a llegar ya casi al cine y bueno, seguimos con el vídeo, ahora os voy contando. No es la casa lo que está embrujada, es su hijo. Hay algo allí con él. ¿Le pasa algo a papá, mamá? Bueno chicos, acabo de salir ahora mismo de ver ya la película y tengo sentimientos encontrados. Tengo que asimilar bien lo que he visto y comentaros, ¿vale? Bueno, pues estoy aquí ahora mismo en mi oficina. He preferido haceros mi review, mi opinión personal, pues aquí, en mi cuarto, porque estoy mucho más cómodo y para que así no se meta mucho ruido y lo podáis escuchar mucho mejor. Lo primero que quiero hacer es explicaros un poquito de qué va, ¿vale? Cuál es la sinopsis de la película. La película sitúa a la familia Lambert 10 años después de lo sucedido en Insidios 1 y Insidios 2. Tenemos a un Darton más adulto que tras una experiencia dentro de la universidad, abre una puerta hacia el más allá, del cual él no recuerda nada debido a la sesión de hipnosis que recibió junto a su padre. Los dos, a pesar de su mala relación, tendrán que descubrir de nuevo qué les está pasando, luchar con sus antiguos demonios y cerrar esa puerta que se ha abierto de nuevo. Y ahora, sin más rodeos, os voy a decir qué me ha parecido la película. La película me ha gustado mucho. ¿Qué es lo único? Bueno, lo único, no ha habido varias cosas que no me han convencido, pero lo que menos me ha gustado de la película ha sido el final. Considero que el final es un final muy descafeinado, ¿vale? Pero bueno, hasta ahí puedo leer de momento. Después, el tema de los jumpskate. Estoy muy cansado de la gente que demoniza los jumpskate. Estoy muy cansado de la gente que se cree que el cine de terror bueno es el cine de terror que no necesita tener jumpskate. Gente, meteros en la cabeza que los jumpskate forman parte del cine de terror. Otra cosa es que a ti no te guste. Y otra cosa es que muchas películas se abusen mucho de eso o que los jumpskate que hagan sean jumpskate malo. Cada persona es un mundo y muchas veces nos apetece ver un tipo de cine diferente. Y ha estado muy de moda el cine de terror elevado, pero hay veces que tú lo único que quieres hacer es montarte en el tren de las brujas y dejarte llevar y que te vengan sustos por todos lados, ¿vale? Insidious es esto. Y si hay alguien que se esperaba que después de cuatro películas la quinta iba a ser diferente, es porque sinceramente no ha entendido de qué va esta franquicia. Entonces, ¿tiene mucho jumpskate? Sí. Pero es que es a eso a lo que vas. Y bueno, ya creo que va siendo hora de meterme un poquito en spoiler para deciros qué es lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado, ¿vale? Empezamos por lo que me ha gustado de la película. En primer lugar, me ha encantado, como ya he dicho, la dirección de Patrick Wilson. Y para ser un director novel, se nota que está muy curtido dentro del cine de terror, porque recordemos que él es el mismo que hace de Ed Warren en todo el universo The Conjury. Y es más, creo que este hombre puede ser un gran director dentro del cine de terror. Además, se nota que le encanta el género. Otra cosa que me ha encantado, pues es la música. La música de Josep Bissara. Pues para los que no lo sepáis, como dato curioso, es el que da vida al demonio rojo. Y es el mismo que hace The Batshiba en The Conjury. Otra de las cosas que me ha gustado es que es un regalo para los fans. O sea, esta película tiene pinceladas de cosas y de nostalgia que ha salido en las películas anteriores. De hecho, una de las cosas que me ha gustado es que, aunque sea de una forma así muy rápida, han rescatado a los dos investigadores paranormales que nos lo hicieron pasar también en las películas anteriores. Que, ojo, otra cosa que no sé si sabíais es que uno de los investigadores paranormales es Leigh Wynel, que es el que ha escrito la historia de Insidius. Es uno de los guionistas. Que es el mismo que junto a James Wan escribió Show, la primera. Y cada vez es el mismo que en Show, la primera, está atado al baño. Uno de los que está atado al baño. Otra cosa que me gusta también es que haya salido Lin Shay, que es la actriz que encarnaba a Elise, la medium. Que, como ya sabéis, en entregas anteriores se la quitaron de en medio. Entonces, bueno, aunque he de reconocer que está un poco metido así con calzador, pero bueno, está guay que la hayan querido traer de nuevo. Simplemente, pues bueno, como para contar con ella, para hacerla partícipe de este universo aunque ya no esté y para regalársela a los fans. Más cosas que me han gustado, los Jump Skate. O sea, es una película que está petada, está llena de Jump Skate. O sea, yo estuve contabilizando en el cine mientras que la estaba viendo alrededor, o sea, alrededor no, más de 10 Jump Skate. Y ojo, una cosa que me gustó mucho y que es de aplaudir es que hay varios Jump Skate que te mantienen en tensión y que te los van reconduciendo por un lado donde crees que va a salir por ahí el susto y al final por ahí no sale, sale por otro lado. Y eso a mí me ha gustado mucho. Y bueno, ahora vamos con lo que no me ha gustado. Porque la película, sinceramente, no es perfecta, ¿vale? No es perfecta. Y hay cosas que no me han gustado. Una de las cosas que no me ha gustado es el más allá, como representan el más allá en esta película. Considero que en las anteriores, sobre todo en las dos primeras, cuando ellos entraban en la zona del más allá, daba muy mal rollo y simplemente por estar caminando por ahí ya te mantenía en tensión. En cambio, en esta película, creo que esa atmósfera no la han sabido conseguir. Creo que el más allá no mola tanto. Otra cosa que no me ha gustado, aunque creo que esto también pasaba en las anteriores, desde la primera, y es la facilidad que tiene la gente y sobre todo los personajes de hacer viajes astrales. A ver, yo no he hecho nunca un viaje astral, pero no sé, eso de decir, venga, voy a hacer un viaje astral, me apoyo en la pared y me duermo, es como, joder, qué facilidad para dormirse y encima nada más dormirse, ¡pum! Ya se va de fiesta por ahí. Considero que los viajes astrales, yo sé que es por la dinámica de la película para que todo vaya más rápido, pero a mí eso como que no me lo creo, me saca un poco de la película, la verdad. Después, otra cosa que no me ha gustado y es que, ya que le estás haciendo un regalo a los fans, considero que deberían haber jugado un poco más y haber sacado un poco más y algunos más fantasmas de las anteriores. Y digo esto porque la mujer de negro, que tanto nos aterró al principio con Insidious 1, hace una aparición breve y eso mola porque los fans lo ven y dicen ¡Anda, mira, la mujer de negro! Y considero que hay otros fantasmas también muy chulos dentro de la saga que los podrían haber metido aunque fuese así a modo de regalo y eso no lo han hecho. Al igual que no me ha gustado nada como han utilizado al demonio rojo. Pienso que lo han utilizado muy poco y podían haberle dado mucho más juego. de hecho, estaréis viendo ahora mismo en pantalla las imágenes del maquillador que es Connor, es un americano que es el que se ha encargado de los maquillajes de esta película y podéis ver el demonio lo guay que está. Es como que el demonio está envejecido, la piel cuarteada, la barriga, no sé, pienso que lo podían haber utilizado mucho más. Y después, lo que más coraje me ha dado y lo que menos me ha gustado ha sido el final. Pero el final porque es un final muy descafeinado y súper rápido. O sea, durante toda la película como que te van desarrollando todo y muchas cosas y todo como muy a fuego lento y de repente el final es como venga, boom, rápido, ya está, venga, y aquí termina. Es una pena porque si hubiese tenido un final un poquito más guay o como en las primeras películas que cuando entran al más allá como que te lo desarrollan todo más, hubiese sido una película un poquito más redonda. Creo que el final ha sido un poco anticlimático. Otra cosa que no me ha gustado es la resolución de qué hacer para que todo acabe que es como cerrar la puerta. A ver, si todo esto sucede mientras que él está en la clase de dibujo y en ese momento de que entra ahí con la cuenta atrás de la profesora entra en su subconsciente y se pone a dibujar la puerta y ve que a raíz de ese dibujo todo ha salido después hay una parte en la película donde el fantasma que vomita le dice tienes que cerrar la puerta. de hecho él dice me ha dicho que tengo que cerrar la puerta pues en ese momento yo ya dije rompe el dibujo. A mí se me pasó por la cabeza rompe el dibujo borra el pomo de la puerta tacha y es que lo que supuestamente hace que todo supuestamente desaparezca y se cierre la puerta es que él pinte la puerta por encima. Entonces pienso que es un final un poco como ¿en serio todo para esto? Después la gente se quejó de que la película tenía una carga de drama una carga familiar muy grande y que querían más terror pero considero que toda esa carga dramática y familiar tiene que estar para entender parte de la película así que en ese aspecto yo considero que no está mal. Después otra cosa que no sé si habéis visto en esta película es la escena post créditos. En realidad esta escena post créditos no es nada del otro mundo pero sí te dice mucho ¿vale? la escena post créditos se ve la puerta roja solamente en oscuridad y la luz que hay arriba como empieza a parpadear como que quiere encenderse pero no y se apaga todo. Esa es la escena post crédito pero ahí te da a entender de que realmente esa puerta no está cerrada. Yo creo que para nada van a cerrar la saga. Si la película da dinero van a hacer muchas más entregas. Además que considero que el final que tienen no es un final conclusivo. Da pie a que la familia pueda tener más episodios y es más incluso si quisieran zanjar la historia de la familia te dejan la puerta abierta para que haya otras historias en relación a insidios porque puede pasar. Entonces yo creo que lo que dicen de que se cierra ya este capítulo de la saga yo creo que también es un poco marketing para que la gente vaya a verla como diciendo bueno vamos a ver cómo es el final pero para nada es el final. Es más yo os voy a decir cómo sería mi final preferido o el final alternativo que yo hubiese puesto y es en el momento que de Joss el padre está sujetando la puerta que le dice al hijo vete vete tú todo empezó conmigo y conmigo tiene que terminar yo ahí lo que hubiese hecho es que el padre se queda sosteniendo la puerta para que no entren todos esos demonios y sobre todo el demonio rojo y en consecuencia hubiese dejado al padre en coma como le pasó a Dalton en la primera hubiese dejado la película terminar con el padre en coma que no se sabe si muere o no muere y el hijo volviendo otra vez a la realidad ¿para qué? pues para que te hubiese dado pie a una continuación donde ahora es el hijo el que tiene que volver a salvar al padre y no me digáis que no hubiese sido ese un cierre guay antes en la primera el padre tiene que volver a recoger al hijo del más allá y ahora hubiese sido el hijo el que tiene que volver a por el padre yo creo que ese sí hubiese sido un cierre bastante increíble y de verdad un final para la saga a pesar de todo esto que os comento es una película que considero que me ha gustado mucho entonces mi ranking dentro de estas cinco sería primera segunda quinta tercera y cuarta por orden de más a menos aunque la quinta y la tercera están ahí voy a volver a ver la tercera que bueno no la recuerdo mucho y va a depender cuando la vea si la pongo delante de la quinta o después como os he dicho así que bueno amigos del terror espero que os haya gustado esta humilde opinión mía decirme en los comentarios qué es lo que os ha gustado y lo que no os ha gustado o si simplemente no os ha gustado nada la película decirme un poco vuestra opinión de esta película y nada suscribiros al canal darle a like y amigos del terror nos vemos en el próximo vídeo adiós